El plan tú eres parte de nuestra gran familia, por eso desde hace 10 años trabajamos para hacer realidad un sueño, ser la mejor línea aérea uniendo al Perú y su gente, y hoy tenemos un sueño aún mayor, ser la línea aérea preferida para ti. LADO, el encanto de volar.